Montañas de arena Muerto Aún no estoy muerto, este juego apesta Muerto Me han vuelto a matar Este juego apesta Muerto 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 Ah eu morri de novo, este jogo é uma droga Muerto 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 Oh morri de novo Este jogo não presta Muerto Muerto Oh no, he perso de nuevo No me piace questo gioco Lo ves, es por eso que siempre debes prestar atención a la montaña